¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva posibilidad de encontrarnos como siempre aquí en nuestro espacio donde vamos a intentar sumar herramientas para que vos puedas encontrar tu mejor versión. Y eso no se trata de empoderar a nadie más que a vos mismo, que a vos misma y tiene que ver con poder transformar nuestras vidas desde la información que siempre debe ser precisa, confiable y tenemos a los mejores profesionales que nos ayudan justamente desde esta generosidad que tiene que ver con compartir ese conocimiento, pero además a enseñarnos cómo aplicarlos en la vida. Parece que es imposible, te puedo asegurar que no, que hay mucho que te dijeron durante muchísimo tiempo que no podías, pero sí se puede y tiene que ver con lo que hoy te proponemos. Mirá, atentos porque tenemos un programón para arrancar ni más ni menos que a un profesional que nos va a enseñar muchísimas cosas, sobre todo cómo construir hábitos saludables, más el biohacking. Si nunca escuchaste hablar de biohacking, bueno, ahora te voy a contar de qué se trata el biohacking, está Marco Zapot ya con nosotros y vamos a responder todas, todas tus dudas y consultas. También ahí la vemos a Crisco Coni, ¿por qué? Porque la tristeza, que es una emoción que por supuesto en algún momento a todos nos ha sucedido, puede también transformarse con herramientas simples, desde construcciones muy sencillas, ejercicios que vas a poder llevar a cabo muy fácilmente, trabajar para transformarlo desde lo físico y como siempre sabemos está asociado a lo mental. Alimentación, clave fundamental, por supuesto que sabes que para eso tenés que estar muy atento. Hoy hablamos de hidratos de carbono con Daniela Marisol Bernigeri que nos va a dar todas las datas, pero sobre todo entender, son buenos, son malos, los tengo que incorporar, no los incorporo o qué tiene el hidrato de carbono. Un rato te contamos todo eso, pero como ustedes ya saben, hay un espacio en el que nosotros ponemos foco sobre todo en conocer al profesional, pero esencialmente al ser humano, a esa persona que nos ayuda a transitar el camino, un camino en el que en definitiva tomamos decisiones, que siempre intentamos que sean las mejores. Ustedes pueden seguir siempre en contacto con nosotros a través de arroba en casasaludok, arroba ni para tore, ya mismo déjanos tus consultas, tus preguntas, ¿por qué? Porque tenemos a un gran hombre, pero esencialmente un gran profesional que dedica su vida, ¿sabes para qué? Para transformar las nuestras, mirá. Amante del cine, teatro y libros, le gusta la playa, duerme 7 horas y prefiere madrugar, entrena musculación de lunes a sábados y los domingos, practica running, sus frutas preferidas son los arándanos y las sandías, toma 3 litros de agua por día, hincha de River Plate, su serie preferida es Friends, jamás comería mondongo o lengua a la vinagreta, le gusta el helado de chocolate con almendras y tocar la guitarra, se quedó con ganas de estudiar astronomía y veterinaria, prefiere lo salado y las carnes, de niño soñaba con llegar a la luna, disfruta cocinar y de la jardinería. Señoras y señores, con nosotros el Doc Marcos Apud. Marcos Apud, ahí lo ves, mirá este aplauso del corazón para Marcos Apud, qué placer tenerte, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación a ti, muy bien, por suerte, muy bien. Me encanta, aparte de que vos sos de los que dicen y hacen, o sea, tu ejemplo es más que claro, no es que solamente te doy un consejo y después me quedo en la teoría, ¿no? La acción es fundamental. Exactamente, de hecho, de eso se trata, si uno promueve hábitos de bienestar, como es lo que me mueve a mí todos los días, desde que me levanto hasta que me voy a dormir, tengo que practicarlo, tengo que ponerlo en práctica. Claro, eso es el que primero lo experimentaba. Hábitos saludables es como que a veces está o sobrevaluado o devaluado. Entonces uno dice, hábitos saludables, ¿qué sería? Que como bien, bueno, descanso y con eso estoy, alcanza. ¿Cómo podemos interpretar el hábito saludable desde una construcción, ¿no? Real, posible. Bueno, lo primero que siempre digo, Nati, con respecto a esto es que los hábitos son mucho más que la repetición de ciertas conductas, ¿sí? No es algo superficial, los hábitos nos construyen. Al principio nosotros empezamos a construir los hábitos y los hábitos luego empiezan a moldear nuestra identidad. Van cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de experimentarnos en el mundo, en el entorno y finalmente van conduciendo a nuestro destino. Entonces, aquello que nosotros hacemos todos los días, desde hábitos de sueño, alimentación, gestión del estrés, entrenamiento físico, todo lo que nosotros podemos llevar a cabo desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, nos va modificando nuestra vida y la vida de nuestro entorno. Sé que vos con un grupo de profesionales estás trabajando y yo los adoro porque son los que nos están enseñando que el poder definitivamente lo tenemos en cada pequeña decisión. ¿Qué difícil es saber que uno tiene el poder de cambiar algo? Exacto, pero a la vez, justamente, es un mensaje empoderante. Todos tenemos el poder de transformar nuestra vida a través de aquello que hacemos. Y nos cuesta un montón asumir ese poder porque digo, yo puedo elegir comer sano o comer cosas que sé que me hacen mal. El tema es que tengo que ser consciente, ¿no? De que eso que decido tiene una consecuencia. Exacto, tenés que ser consciente, tenés que tener la información, saber por dónde empezar, Nati, porque muchas veces las personas no saben por dónde arrancar, ¿no? Por dónde empiezo, modificando el sueño, la alimentación, cómo empiezo a implementar técnicas para mejorar mis niveles de estrés y poder reducirlos. También hay que tener un cierto baje de información que hoy, por suerte, está súper disponible. En muchas redes sociales como la tuya, que ahora la vamos a decir, que es arroba marcos apud a el guión bajo ok. Y ese punto es muy importante. Hay redes sociales con buena data y hay otras que no, que nos confunden un montón. ¿Cómo hacemos para tener buena información, Marcos? Bueno, es todo un desafío, Nati. En un mundo en el cual estamos infoxicados, es decir, en el cual estamos sobredesbordados de información, es muy importante aprender a distinguir, a discernir. Es un trabajo que uno tiene que hacer, en el cual se tiene que hacer cargo de la propia responsabilidad, ¿no? De saber elegir y saber diferenciar cuál es la información que me sirve y cuál no, cuál viene de fuentes profesionales y cuál no. Así que de eso se trata y es un trabajo diario también. Este es un programa que se ve, por suerte, en toda la República Argentina. Hay mucha gente que te conoce en las redes sociales, otra que te está conociendo. Si tendrías que definirte dentro del ámbito de la salud, porque ahora vamos a hablar del biohacker, ¿no? ¿Cómo te definirías? ¿Cómo ese compañero que uno busca como profesional médico para transitar un camino? Eso es, creo, un modelo que nos ayudaría un montón a todos. Sí, bueno, ante todo me tengo que definir como lo que soy en mi práctica profesional, que yo soy un psicoterapeuta, soy psicólogo, soy biohacker, es decir, utilizo técnicas para hackear mi biología y mi mentalidad y las difundo. Soy wellness coach, soy una persona que básicamente me dedico desde hace más de 24 años a ayudar a que las personas puedan alcanzar una mejor calidad de vida, no solamente de manera psíquica, entendiendo como si la mente flotase en el éter, sino comprendiendo que realmente somos una unidad funcional de mente, cuerpo y alma. Entonces utilizo diversas herramientas que han ido funcionando en mi propia vida y que voy, por supuesto, tomando desde las ciencias, de la tecnología y que voy incorporando para poder difundir a los demás. Tengo miles de preguntas. Marcos Apud, guión bajo, ok, es la red social donde lo pueden descubrir, un universo maravilloso. Y hablar de biohacker, desde la salud mental, ya arrancamos con las preguntas, que la productora me mata y la gente también, que obviamente tiene la necesidad de hacerlo. Ser biohacker es una manera de transformarte en un profesional, porque aparte encima tu punto de partida es la salud mental, que hoy en definitiva es algo definitivamente transformador, Marcos. Es el punto de partida y es a lo que apunto, es decir, el biohacking a mí me sirve como un pilar fundamental para poder justamente lograr esos cambios psíquicos que durante muchos años, sin tener esa pata dentro de un modelo de psicoterapia, los resultados eran más leves o quizás no eran tan profundos. El biohacking no solo es una tendencia del wellness, un movimiento de vanguardia, que se está derramando de Estados Unidos y Canadá. La gente que no sabe qué es el wellness. El wellness es el bienestar, es decir, el movimiento que incluye todos aquellos hábitos de bienestar, de salud y calidad de vida, que están basados en ciencia y en tecnología. Y el biohacking lo que hace es eso, es usar conocimiento científico y tecnológico para poder también reincorporar, ¿qué cosa, Nati? Ciertas prácticas y hábitos ancestrales que los humanos fuimos perdiendo en los últimos años, en todo este mundo urbano. Es redescubrir, ¿no? Olvidar, volver a las bases, ¿no? Es que nos fuimos llenando de confort y en esa búsqueda de confort nos fuimos debilitando. 100%. Nos fuimos alejando de ciertas prácticas milenarias como, por ejemplo, pisar el pasto descalzos. Total. Que antes pensábamos que sí, exactamente, pasar periodos de tiempo ayunando, que serían ventanas de tiempo sin ingesta, cuidar nuestro sueño. Realmente hay muchas prácticas que no tenemos que ir ni siquiera a los libros, los libros hoy los sustentan, pero tenemos que ir al humano ancestral, al humano milenario y vamos a entender cómo poder recuperar esa energía perdida. Me encanta. En la Argentina profunda tenemos muchas tradiciones que por suerte aún continúan. El tema es a lo mejor interpretarlas, reinterpretarlas, readaptarlas, sin estigmatizar, sin ponernos mal, porque si no, siempre la actitud negativa, la tristeza, nos terminan llevando a la inacción, ¿no? El mensaje acá que es muy positivo es, podemos cambiar si deseamos hacerlo y para eso estamos acá con vos. Tenemos preguntas, vamos a empezar con, a ver, la primera pregunta en este caso para Marcos, ahí la vamos a ver en pantalla, es de Feli de Moreno. Dice, soy una persona bastante desorganizada, pero me gustaría saber cuál es el hábito más importante, Marcos. La respuesta para Feli sería que si vas a buscar dentro de tus hábitos, a ver, pilares de bienestar son el sueño, la alimentación, la actividad física, la gestión del estrés y la gestión de tu entorno. ¿Cuál es el pilar que tenés más flojo hoy? ¿Te está costando dormir? ¿Estás durmiendo mal entrecortado? Empezá por el sueño, o te estás alimentando muy mal, tenés una alimentación muy proinflamatoria, con ultraprocesados, con harinas refinadas, con azúcares, edulcorantes. Empezá por la alimentación. Siempre digo que el pilar por el que tendríamos que empezar es aquel que está más debilitado hoy y eso va a empezar a generar una sinergia con todos los otros pilares. Claro, y empezar por uno, porque uno quiere empezar, cuando quiere empezar quiere hacer todo junto, después te frustrás. Exacto, te frustrás y abandonás. Claro, y abandonás, y ahí es donde no es negocio, no nos conviene. Mercedes de Formosa dice, mis hijos son bastante sedentarios, la tecnología no ayuda, ¿cómo hago para crearles el hábito de la actividad física, el desafío de estos tiempos? Total. Bueno, la actividad física tenemos que empezar a gestarla desde un primer momento en la vida. Cuando pensamos realmente en lo sedentario que nos hemos vuelto, es la cuarta causa, Nati, de mortalidad hoy en el planeta Terra, el sedentarismo. Entonces es muy importante incentivar a los chicos a que se muevan desde que son muy chiquitos, al principio del juego, desde distintas prácticas deportivas, especialmente las que sean sociales. Eso va a favorecer todo el proceso de contacto con sus coetaños. Claro, estimularlos, llévalos a la plaza, llévalos a un club. Conectarlos un poco de la tecnología, Nati, también, que ese es un tema clave. Los chicos están hoy muy, muy empapados en el mundo de estar con una pantalla de un teléfono. Y hay que lograr restringir y poner un horario para eso. Y según la edad también, porque hay distintos estudios que van a mostrarnos a qué edad eso tiene que ser cada vez más restringido y activarlo físicamente. Miguel de Quilmes dice, yo cuando veo verde me saco los zapatos y camino descalzo, me relaja. ¿Por qué es? Lo bien que hace Miguel, porque Miguel está usando un superpoder que es el del grounding o el earthing. El grounding o el earthing es el nombre que se le ha puesto a esta práctica milenaria de pisar el pasto, tierra, arena. Pero ojo, Nati, también se puede hacer en cemento, en concreto, en ladrillos, en cerámicos. O sea, en casa está ok si ando en patas, digámoslo así. Exacto, a menos que tengas piso de madera que no es conductor. ¿Por qué? ¿Qué se busca? Un efecto de conducción con la superficie terrestre. La superficie de la tierra, para decirlo en sencillo, está cargada de manera energética en términos negativos. Y nosotros necesitamos una carga positiva. Cuando nosotros ponemos las palmas de nuestras manos o las plantas de los pies, que son cuatro canales conductores, se produce un intercambio eléctrico y disminuyen la cantidad de radicales libres que tenemos, que son el origen de las enfermedades y el envejecimiento precoz. Además, regula nuestro sueño, mejora nuestro poder de cicatrización, regula tu ciclo circadiano hormonal. Todo positivo. Todo positivo, porque lo que genera en realidad es la desinflamación de las células, que es lo que buscamos en ciencia. Exacto, esa es la clave, desinflamar. Marcos, Apud, guión bajo, ok, ahí lo pueden seguir. Carlos de Paraguay dice, ¿hay algún truco para mantener la disciplina cuando estoy triste o tengo flojera? Que a todos nos va a pasar, chicos. Digamos la verdad, no siempre estás up para hacer actividad física, pero ahí es el momento de vencer, ¿no? Y diste la clave. Muchas veces esperamos que primero venga el estado para hacer. Y en realidad lo que tenemos que lograr es hacer para generarnos el estado. Si te despertaste triste, si estás con ese estado de flojera, como nos dice la persona que preguntó, lo que podemos hacer justamente es activar para poder generar el estado deseado, el estado que queremos tener. Entonces, es un excelente momento, por ejemplo, para que te levantes de la cama, para que te empieces a mover y por lo menos generes esa cantidad de endorfinas, de serotonina, GABA, acetilcolina y todos esos mensajeros químicos que se disparan cuando ponemos el cuerpo en movimiento. Pero hay muchas técnicas más que también pueden ayudar a levantarte el estado de aire. Me encanta. Y la respiración, siempre ustedes lo dicen también. La respiración consciente, una mini meditación, una ducha helada. Es decir, hay distintas formas en que podemos generar un app energético cuando lo necesitamos. Ahora te vas a hablar porque justo fuera del aire le decía, hoy me puse agua helada en la cara con hielo en una palangana. Muy bien. Y uno cree que solo es el baño, pero también funciona eso, un shock en la cara, aunque no sea en todo el cuerpo. Exacto. Ese es un método de crioterapia facial en donde simplemente pones un bowl con agua, pones unos cuantos hielos flotando y sumergís tu rostro unos tres minutos saliendo a respirar, por supuesto. Sí, por supuesto. Porque tres minutos tenés que ser meo lancy, ¿no? El mínimo. Lo que te dé, lo que te dé. Sumergís el rostro y eso, ¿qué te va a generar? Te va a mejorar primero la piel, te va a desinflamar si tenés los ojos hinchados, pero te va a aumentar muchísimo el foco, te va a aumentar la claridad mental, la lucidez. Realmente. Te va a mejorar el estado de ánimo y también tiene efectos biológicos poderosos como la aplicación del frío en el cuerpo en general, que es fundamentalmente potenciar el sistema inmune, ¿no? Que no es una moda, quiero decir esto, porque mucha gente ve en redes gente que se mete adentro de las piletas con hielo, que es todo un proceso, ¿no? Lo vas a hacer de cero a cien. Pero fíjate que la palangana de la abuela, el bolsito con hielo. O la ducha fría, Nati. La tenemos disponible todos los días después de tu baño caliente, terminás tu baño, tu ducha normal, cerrás la canilla, la parte caliente y te quedás con el agua fría. Bien. Y te das uno o dos minutos de agua fría y eso te va a cambiar tu día. Sí, y físicamente, digamos, también científicamente está comprobado que hace muy bien a tu organismo, al sistema inmunológico. Tiene muchísimos beneficios, produce un proceso que se llama autofagia, que es que el organismo se come a sí mismo y se queda con lo mejor que tiene, aumenta un tipo de grasa que se llama grasa parda, que es la que produce termogénesis y nos da calor en los órganos vitales, mejora muchísimo nuestro sistema inmune, aumenta nuestro foco de nuevo, nuestra claridad mental. Todo beneficio. Y es nada. Te cambia el estado de ánimo, es un ansiolítico, un antidepresivo. Pero te puedo asegurar, es muy bueno y está bueno, es esto, son pequeñas cosas que vos nos vas trayendo y son súper accesibles, no hay excusas, no hay excusas de nada. Sandra de Córdoba dice, mi hija estudia abogacía y está trabajando, súper estresada, tiene artritis desde los 15 años y me preocupa su enfermedad. ¿Hay algo que pueda hacer o sugerirle? Bueno, claramente, esto por supuesto siempre con la consulta previa, su profesional, pero en ese caso tiene una artritis, justamente es uno de los casos ideales en los cuales la aplicación del frío podría llegar a ser... 15 antes de los 15. Exactamente. Podría llegar a ser una estrategia que le cambie la vida para siempre. Es decir, realmente si empieza a aplicar el frío de manera voluntaria, controlada, cuidada, esto se hace con especialistas, existen instructores certificados para poder manejar el poder de la crioterapia. Eso está bueno que lo remarquemos, que busquemos profesionales serios para hacerlo. Sí, no cualquiera se puede meter en cualquier momento en una tina de hielo, eso tiene que ser cuidado, tiene que ser supervisado y hay profesionales especializados para poder controlar ese proceso de hacerlo de manera segura. Es un proceso, como decís, es un proceso, no es de un día para el otro. Arroba Marcos Apud, guión bajo, ok. Marcelo de Misiones, ¿qué tengo que hacer para no perder mis buenos hábitos en las vacaciones? Marcelo, ¿qué pasa? ¿Te relajas? Bueno, Marcelo, yo creo que es clave entender que también parte del bienestar es la flexibilidad. Sin flexibilidad, de hecho, no hay bienestar. Si vos vas a entrar en un estado de rigidez o de autoexigencia, te estás alejando del bienestar. Aparte, lo rígido siempre se quiebra. Exactamente, lo rígido se quiebra y justamente lo que podés hacer, si son vacaciones o lo mismo cuando nos llega el famoso fin de semana en donde aflojamos un poquito con ciertos hábitos que son más quizás rigurosos, es un buen momento para poder elegir las batallas, Nati. Es decir, elijo las batallas, ok. Quiero generar algún tipo de permitido en mi alimentación, no voy y me como absolutamente todo, pero sí elijo alguna cosa que me guste y que no lo hago todos los días. La clave está en que somos el resultado de lo que hacemos con mayor frecuencia, no de lo que hacemos de vez en cuando. Entonces hay que entender que hay un 70-30, un 80-20 como máximo de hábitos saludables en donde tenemos que mantener ese 20 de flexibilidad sin derrapar, por supuesto. Bajo control, pero tranquilo. Exactamente, pero hay que mantenerlo. Me queda clarísimo. Marcos, Apud, guión bajo, ok. La pregunta, sí, de Raquel de Catamarca dice, a mí lo que más me cuesta es el hábito de la lectura. Me la paso mirando tele, pero cuando agarro un libro me encanta, solo que me da fiaca. Y bueno, ¿ves? Eso pasa. La fiaca tiene que ver con que quizás está haciendo esto de la lectura muy poco, ¿sí? Hay algo que tiene que ver con el proceso de neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de estar modificando continuamente sus redes neurales y generando redes nuevas. Si yo hago algo, determinada cantidad de tiempo, determinada cantidad de horas, voy a hacer que ese proceso se vuelva más fácil y más automático. Entonces, muchas veces la gente dice, me está costando un montón leer y es porque justamente estás leyendo poco. Hacelo sistemáticamente durante varios días seguidos y vas a ver cómo cada vez vas a poder volver a leer con fluidez, con velocidad, te vas a poder conectar y meterte. O sea que lo de no leo porque no tengo tiempo es no lo estoy priorizando. Exactamente, es un problema de foco en realidad, de dónde le estás poniendo la prioridad del foco. Totalmente. Bueno, Ernesto de Neuquén dice, me siento muy cansado para hacer actividad física. Tengo 55 años y trabajo todo el día. Me parece que me va a cansar más. Es que en realidad, si trabaja todo el día y si su trabajo implica sedentarismo, justamente sus niveles de energía siempre van a estar muy bajos. Incluso puede ir generando, por supuesto, muchísimas patologías ligadas al sedentarismo. Entonces, es clave que justamente él ponga el foco en cómo empezar a intercalar no sólo una actividad física más intensa a lo largo de cada día de nuestra vida, porque tenemos que movernos todos los días, Nati. No es algo que tenemos que hacer dos, tres veces por semana. Y hay algo que yo siempre digo que es, vos también podés ir al gimnasio todos los días y si después te vas a quedar quieto todo el día, sos un sedentario que entrena. Con lo cual es importante que a lo largo del día vos te sigas moviendo. Hay algo que se llaman pausas activas, que es frenar cada una hora o una hora y media y simplemente darle a tu cuerpo ciertos movimientos intensos. Push-ups, sentadillas. Algo. Saltar la soga imaginaria, lo que sea. Unas sentadillas ahí al lado del escritorio, por ejemplo. Exactamente. Buscás un espacio que yo le llamo tu peaje. El peaje es el lugar por el que tenés que pasar sí o sí. Yo lo utilizo entre mis pacientes. Cada vez que viene uno y se va el otro, yo paro en mi peaje y hago mis dos o tres minutos de actividad física. Estamos hablando de dos o tres minutos, Marco. Dos o tres minutos. No estamos hablando de invertir nada más que eso. Y a lo largo de tu día te va a hacer una diferencia inmensa. Y a lo largo de los años y de tu vida vas a hacer la diferencia. Sí, me encanta. ¿Ves? No te está planteando nada ilógico, nada imposible, nada inalcanzable. Es Marco Zapud, que hoy está acompañándonos. Y vamos con una última pregunta. ¿Entramos? Una. Bueno, vamos. Andrea de Carlos Casares dice, me angustia mucho discutir con la gente. Prefiero tragarme la bronca. ¿Hago mal? En estos tiempos coléricos, podemos decir. ¿Qué hacemos con la bronca? Nunca es bueno tragarnos los estados emocionales. Vamos a empezar por ahí con algo que tiene que ver con el ABC de la gestión emocional. Las emociones son procesos lentos. No son como los pensamientos que son como pompas de jabón. Que aparece uno y desaparece el otro. Las emociones son circulares. Tienen inicio, tienen nudo, tienen fin. Claro. Entonces no podemos cortarlas, no podemos hackearlas. Lo que tenemos que hacer, en todo caso, es buscar el modo de poder sacarlas afuera. Y si es posible también, Nati, expandirlas. Si estás triste, quizás es un buen momento para que te tomes un espacio y te pongas esa canción que cuando escuchas te pones a llorar. Claro, conectar. Y soltás la emoción, la expandís. En lugar de reprimirla, de guardarla adentro, de enquistarla en el cuerpo. Maravilloso. Es soltarla, uno diría, bueno, y con el enojo, ¿cómo haces? ¿Vas y le pegás a alguien? No. Claramente podés generarte también sistemas de descarga a través de la bioenergética. Agarrás un almohadón también y le podés dar unos golpes con unas técnicas que se utilizan. Hay distintas formas de poder gestionar ciertas emociones que cuando son intensas nos pueden perturbar. Absolutamente de acuerdo. Y ¿sabés qué? No todo es color de rosas. No estamos diciendo eso. Porque si no termina diciendo, ay, pero ustedes hablan de un mundo que no existe. No, no. Hablamos de emociones, de tristeza, de bronca, de ira. Todas emociones que nos pasan. Esas serían las negativas. Pero después hay otras tantas que son tan positivas como la alegría, la satisfacción. El ver que hay una evolución en esas decisiones que tomamos. Y no importa en la etapa de la vida que estés. Acá estamos trabajando y hablando de la salud siempre asociada al bienestar, no a la enfermedad. Porque culturalmente tenemos ese desafío también, ¿no? Exacto. De hablar de estar bien. Y esto que dijiste, Nath, también es muy importante. Si bien tenemos un concepto de que hay algunas emociones que son negativas porque en realidad no nos gusta sentirlas, ¿no? El miedo, el enojo, la angustia. Exacto. Estados subjetivos como la ansiedad. Sí. Todos esos estados y esas emociones son una fuente muy poderosa de información de lo que nos está ocurriendo. Totalmente. Entonces, todas tienen una función y son claves poder experimentarlas. Así que hay que normalizar también el sentirnos mal. Está bien estar mal, ¿sí? Y forma parte de la vida y de estos seres emocionales que somos. Me quedo con esos seres emocionales que somos. Arroba Marcos Apud, guión bajo, ok. Arroba Marcos Apud, guión bajo, ok. Después no digas que no te avisamos. Seguro nos volvemos a encontrar. Gracias. Un placer enorme. A ver, señor. Para antes de irnos, un minuto, antes que me mate. El libro, genial, que tiene Marcos, que no puedo dejar de mencionarlo. Este es para vos. Gracias, Marcos. Ya sé. Mucho más que humanos. ¿A dónde lo muestro, Claudio? ¿Acá? A este. ¿Acá? Recién salido del horno, Nati. Ay, quietito. Recién salido. Marcos Apud, acá. Mucho más que humanos. ¿De qué se trata sintético? Ahí lo dice en la bajada. Son secretos naturales para potenciar tu biología y tu mentalidad. Un compendio de hábitos. De estos que estuvimos hablando. En donde vas a poder aplicar a tu vida cotidiana distintos hacks para poder intervenir tu bienestar y potenciarlo al máximo. Bien, ahí lo ven. Mucho más que humanos. Marcos Apud, lo tuvimos aquí. Quédate. Seguimos con mucho más aquí en En Casa Salud. Gracias. Gracias, Marcos. Gracias, Nati. Seguimos hablando de cómo construir una vida saludable. Podemos llamarlo así. Cómo sumar hábitos que nos hagan bien o los hábitos del bien. Cómo quieras llamarlo. Hay mucho mito, sobre todo, que rodea a los procesos que tienen que ver con la alimentación. Y si tengo que hacer un top ten de los temas más míticos, voy a decir hidratos de carbono. Por suerte, siempre tenemos gente que nos ayuda a quizás encontrar detrás de ese mito la verdad verdadera, por llamarlo de alguna manera. Recibimos a Daniela, que hoy nos acompaña y quiero decir bien, Berlingeri. ¿Es así? ¿Es correcto, Dani? Correcto, Daniela Berlingeri. Bueno, bienvenida. Un placer tenerte con nosotros. Para hablar de hidratos de carbono, que todos creemos que sabemos todos los hidratos de carbono y algunos no los queremos o algunos los queremos más, otros menos. ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta? Porque en realidad no son tan malos. Tal cual. Yo justamente quería hablar de eso, de los mitos de los hidratos de carbono, que hay tantos que andan dando vueltas por ahí. ¿Cuántas veces escuchamos que hay que eliminar el pan, que hay que disminuir la cantidad de harinas que se comen, que la papa engorda? La idea un poquito hoy es justamente eso, ver si estas afirmaciones son tan así o no. La primera pregunta que tengo y creo que es la que nos hacemos muchos de nosotros es, ¿está bien eliminar el hidrato de carbono de mi dieta? Digo, mi cuerpo para subsistir o para estar en un estado de plenitud y salud, que es lo que buscamos, ¿necesita de los hidratos de carbono? Sí, claro. O sea, el cuerpo va a usar un montón de fuentes de energía. La primera que usa es el hidrato de carbono y por eso es algo que ocupa en las recomendaciones de tareas habituales casi el 60% de nuestras calorías totales. Sí, debería ser el 60% de hidratos de carbono, el 30% de grasas y casi un 10% de proteínas. Bien. Entonces, bueno, como te comentaba, tenemos acá un montón de hidratos de carbono. Yo esto lo aprendí y les digo hoy. Tres grupos de hidratos de carbono. Sí, que en realidad un poco los hicimos acá de esquemáticos como para poder explicar un poquito el tema. Van a ver que hay dos grupos y medio, capaz. A ver, arranquemos por el primero. Todos los alimentos que están acá los conocemos en casa también, ahí los estás viendo. ¿Quién no conoce? Una rodaja de pan, una galletita, un budín, un caramelo. Pero el primer grupo tiene sus características. Exactamente. O sea, todos estos alimentos son ricos en hidratos de carbono, pero los dividimos en grupos porque van a tener diferencias. En el grupo número uno vamos a tener a los hidratos de carbono que a fines de esta charla los vamos a llamar los hidratos de carbono dulces. Dulces. Tienen en su composición un gran contenido de azúcar. Por eso los vamos a llamar hidratos de carbono dulces, aunque también van a tener harina. Pero, sobre todo, van a tener azúcar. Estos hidratos de carbono que son dulces, a nivel químico se llaman hidratos de carbono simples porque son muy chiquititos. Ok. Como son muy chiquititos, van a hacer todo rápido en el cuerpo. En el estómago pasan muy poco tiempo, entonces no nos dan sensación de saciedad. Rápidamente queremos comer más. O sea, vos te comés un caramelo y viste que decís, ay, tengo languidez, me como un caramelo. Tres minutos te duelen. Exactamente. Lo mismo que cuando uno come azúcar o un jugo de frutas. Todo es tanta azúcar que pasa muy rápido por el estómago y uno no nos da nada de saciedad y rápidamente queremos seguir comiendo. Bien. Cuando llega al intestino, esto también se absorbe muy rápido. Ok. Entonces el azúcar se levanta rápido en la sangre y se acompaña de un aumento rápido también de insulina. Es lo que hablamos cuando es, claro, el pico. El pico de glucemia seguido de un pico de insulina. Ay, te voy a decir algo. El juguito de naranja, que siempre tiene una fama de saludable. Che, un juguito de naranja es re saludable. Se lo damos mucho a los chicos y los chicos también les probó, digamos, es el mismo cuerpo humano. No importa la edad, les pasa lo mismo, ¿no? Exactamente, sí. O sea, en el jugo de fruta lo que tenemos es todo el azúcar de la fruta sin nada de la fibra de la fruta. Ahora más adelante vamos a echar un poquito de fibra. Pero sí, por eso lo pusimos en este grupo, porque es como un extracto de todo el azúcar de la fruta. Bien. Grupo 2. Bueno, la cuestión es que el grupo 2 y el grupo 3 en un primer momento los vamos a agrupar. Bien. Vamos a llamarlos hidratos de carbono salados. Salados. Los hidratos de carbono salados a nivel químico se llaman hidratos de carbono complejos, porque a diferencia de los que estábamos llamando con los simples dulces, son grandes. Entonces pasan lento por el estómago, nos dan saciedad, o sea, nos da saciedad comer lentejas, también nos da saciedad comer arroz o pan, nos sentimos llenos cuando comemos estos alimentos. Y en el intestino se absorben despacito, porque como son grandes se tienen que ir rompiendo de a poquito para ir absorbiéndose de las moléculas más chiquititas. Claro, el intestino labura, que no te explico, para los salados, digamos. Exactamente. Se absorben lento. Entonces estos picos de azúcar en sangre no están. El azúcar aumenta más despacio en la sangre. Por eso no se provoca el pico del que vos hablaste. Exactamente. Bien. Ahora, ¿por qué sí los pusimos en dos grupos separados? Porque van a tener una diferencia fundamental y es que estos alimentos tienen alto contenido de fibra. Los del grupo 3. Exactamente. Los del grupo 3 tienen alto contenido de fibra. Que sería lenteja, espinaca, arroz integral, o sea, las verduras, papa, sí, todo eso. ¿Qué rol cumple la fibra? A ver. La fibra es como un hidrato de carbono como mucho más duro y mucho más grande que el hidrato de carbono complejo que veníamos hablando antes. En general, la fibra es hidrato de carbono. Hay algunos grupos que no, pero para simplificar, la fibra es un hidrato de carbono más duro todavía. Entonces, en el estómago nos va a dar más saciedad todavía. Que está bueno eso. Que está bueno, nos sentimos mucho más llenos. Porque no picoteás, digamos, después de que comiste. Exactamente. Nos da más saciedad en el estómago y en el intestino no se va a absorber. O sea, no hay forma de que lo podamos romper en partes más chiquititas para que se absorba. A mí me dijeron, te voy a decir esto, si es una barbaridad, lo comparto, puedo errar. Que la fibra lo que hace es como una escoba del intestino, como que barre. Exacto. No lo absorbe, es lo que vos decís ahora. Yo lo que digo es como que molesta. Molesta, pero nos ayuda esa molestia. Porque está entorpeciendo que lo otro se absorba. Como está ahí sin absorberse, el otro hidrato, que sí podría absorberse, no lo hace con tanta facilidad. Porque hay algo entorpeciéndoselo. Entonces, hay una parte que no se va a absorber, otra parte que se va a absorber con dificultad y más lento. Y la fibra en sí misma es un capítulo súper complejo. Nos va a ayudar después así, eliminar desechos y barrer con todo eso. Bien. Entonces, por eso los alimentos con fibra son distintos a los alimentos del grupo 2. Ok. Y los del grupo 2, ¿qué característica tienen? Además, esto que nos dijiste, lo como, me da saciedad, pero no tiene fibra. Claro. Entonces, al no tener fibra, es todo un hidrato de carbono que yo voy a absorber entero. Esa es la cuestión. Siempre lo que decimos es, tomando esto que decías al principio, Nati, que me pareció muy interesante, lo de los mitos. ¿Es así que yo tengo que eliminar la harina? ¿Yo tengo que comerme los pan? Por ahí el consejo sería buscar dentro de lo que yo quiero comer del grupo 2, su equivalente en el grupo 3 y reemplazarlo por eso. Digamos que de estos tres, si tengo que elegir el mejor hidrato para consumir, en el 3 estaría. Sí, digamos que va a depender la situación. Pero sí, podríamos decir que... Que tiene fibra. Tiene fibra, tiene un montón de nutrientes y además tiene hidratos de carbono. O sea que la papa no era tan mala. La papa no es tan mala. No es tan mala, Che. Porque aparte, tiene hidrato de carbono, pero tiene tanta fibra que entonces funciona. Lo que dicen es que la fibra baja la densidad calórica del alimento. Porque yo tengo 100 gramos de pan blanco y 100 gramos de pan integral. Hay una parte de esos 100 gramos que está ocupada por fibra que yo no la voy a absorber. Entonces, la densidad calórica... Y está ocupando el lugar. Y está ocupando el lugar. Entonces, la densidad calórica que tiene un pan integral va a ser menor que la que tiene un pan blanco. Bien. Por eso, como te dicen, más vale comer un pan con harina integral y no con una harina cualquiera. Exacto. Y viene a por eso. Por eso. Esa es la primera parte de los mitos, digamos. Bueno. No a los ultraprocesados, tal cual como me dice por la cuca Soledad. Es que cuando hablamos de ultraprocesados hablamos de este sistema que tiene que ver simplemente con una máquina perfecta que es nuestro cuerpo, nuestro organismo. Exacto. El ultraprocesado muchas veces tiene un montón de harina refinada. Claro. Casi nunca tiene fibra. Es como cuando uno come de colación un turrón. El turrón... Que muchos años, digamos la verdad, ustedes los nutri, muchos nutri de la vieja época, vos sos pediatra, pero bueno, muchos nutri de la vieja usanza decían, bueno, en la colación un turrón, pero ya se comprobó que no. Lo que pasa es que estábamos focalizados en las calorías y en el peso en ese momento. Ahora estamos tratando de virar un poco el foco a la salud. Entonces, si yo quiero comer algo para dejar de tener hambre y como un turrón, en dos minutos tengo hambre de nuevo porque no tiene nada de fibra. La idea es comer para alimentarnos, para incorporar nutrientes, no comer porque tengo que comer. Exacto, sacar el foco de la caloría y más a la calidad. Bien. Y las frutas, que no, más allá del jugo de naranja, como la banana, que vos me dijiste que había una banana, ¿entraría como en algún grupo de estos? Exacto. Acá tenemos unas bananas que las trajimos para justamente pensar entre todos en qué grupo se nos ocurre que la pondríamos. Es dulce la banana. Por eso sería el grupo uno. Lo que pasa es que tiene fibra. Entonces, la fibra... Sí, el grupo tres. Claro, porque la fibra entorpece la absorción del hidrato de carbono complejo, pero también del dulce. Bien. Entonces, es lo mismo. Por eso, la pusimos acá para no confundir la clasificación inicial. Es dulce, pero entraría en un grupo tres porque tiene fibra también. Y eso es lo que pasa con todas las frutas. Las podemos consumir de manera... podemos consumir un montón. Se pueden comer de tres a cinco frutas por día, más también. No hay ningún problema porque tiene fibra. Bien. La red social donde te pueden encontrar es arroba daniela.berlingieri. Ahí lo ven en la pantalla. Arroba daniela.berlingieri. Y hay preguntas, Daniela. Todas las preguntas que, por supuesto, intentamos acercarte. Dice Milena de Cumbrecita, de la Cumbrecita. Yo dejé de comer harinas para adelgazar. Todas dejo. Me siento estancada en mi peso. Bueno, lo primero que me gustaría decirle a Milena es que el peso no depende nunca de una sola cosa. El peso va a depender del ejercicio que hacemos, de factores genéticos, metabólicos, también de lo que comemos. Y dentro de lo que comemos tampoco podemos nunca adjudicar un problema o un alimento en particular. Según todo lo que venimos hablando, yo lo que le recomendaría a Milena es cambiar las harinas que comen por harinas integrales. Por ejemplo, que entraría en el grupo tres y tiene fibra y te ayuda a lo que dijimos. Ocupan un espacio y tienen un rol. Exacto, la propuesta que decíamos. Ella dejó las harinas, dejó estas. Bueno, que las busque en este grupo, entonces. Perfecto. Miguelino de Bolivia dice, ¿cuánta papa se puede comer y no engordar? Yo tengo mucha panza y mi señora me tiene a dieta. No me deja comer papa porque dice que engorda. Qué mal la estás pasando. La papa es buena. A ver, digamos. Claro, no, ojalá que no esté pasando hambre. No, no, hambre, pero la está pasando mal. No, la papa es como decíamos, es una de las verduras, es de las que más hidratos de carbono tiene en relación al peso. Pero como tiene alto contenido de fibra, volvemos al punto inicial. La fibra que está presente en la papa va a enlentecer y entorpecer parte de la absorción de esos hidratos de carbono. Digamos, si le comes papa una o dos veces por semana, ponele ahora todos los días, no da. Eso es lo que quería terminar de completar. O sea, no vamos a demonizar a ninguna verdura y la propuesta siempre va a estar en consumir la mayor cantidad y variedad. Exactamente. De eso se trata. Arroba Daniela.berlingieri. Y acordate, podés seguirla en esa red social. Angelina, Angélica, perdón, de Guamini dice, yo quisiera saber si puedo comer fideos y cuánto. ¿Los puedo hacer caseros? Bueno. O sea, el grupo dos. Sí, yo mi respuesta cuando alguien me pregunta, ¿puedo comer? Siempre sí. Sí, comer lo que te gusta, está bien. Porque si vos decís, estás pensando en un alimento que querés comer y te distraes comiendo otro, vas a comerte ese otro y después vas a ir a comerte el que realmente querías. Entonces terminás comiendo los dos. Así que la respuesta siempre es sí, podés. Ok. Ahora, en relación a los fideos que ella pregunta, que serían estos, los del grupo dos, quiero creer, o sea, de harina blanca. Lo que nosotros siempre proponemos es, ya que esto no tiene fibra en su contenido, es hacer una preparación de la comida que le agregue fibra. Entonces, este fideo, en vez de comérmelo con queso o crema y aceite, lo hago con verduras. Entonces, empiezo con una ensaladita antes y después me como el fideo así como está, si no tengo tiempo. O un salteadito. O un salteadito de verduras, o puedo agarrar tomate, ajo, albahaca. ¿Y si ese fideo es integral? Bueno, esa era la otra opción, cambiar directamente a una opción integral. Claro. También hay de harinas de legumbres, más si ella lo quiere cocinar. Sí, y ahí estaría mejor. Exactamente. Verdura y un fideo integral, como si lo mejorás. Si no tiene fibra y no encontramos un correlato en el grupo tres, se la agregamos. Se la agregamos de alguna manera. Exactamente. Gladys de Tucumán, ¿el queso tiene hidrato de carbono? El queso tiene muy poquitos hidratos de carbono. Sí, o sea, tiene más proteínas y grasas. Y según el queso vas a tener distinto contenido de grasas, distinto tipo de grasas, o sea, todo eso depende. Bien. Solange de Misiones dice, ¿los hidratos forman grasa o músculo? ¿Hay que comerlos antes o después de hacer gimnasia? Bueno, a ver, de manera directa el hidrato de carbono que se acumula en el cuerpo se va a acumular como grasa. Bien. O sea, uno va a tener, digamos, el cuerpo lo primero que va a hacer es usar el hidrato de carbono, si le sobra, lo va a acumular parecido, pero en un aglomerado que se llama glucógeno, y si todavía sobra hidrato de carbono que no se usó, se va a guardar como grasa. Claro. Eso es así. Después, ¿cómo era la otra pregunta? No, no, era la misma pregunta. Ah, sí, 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 formaba graso o músculo y si hay que comerlo antes o después de hacer gimnasia. Ok, va a formar, lo que sobra se va a acumular como grasa. Y en relación al músculo, no es que va a formar músculo de manera directa, sino que como es la nafta, que el músculo va a usar, si yo a ese músculo lo someto a un esfuerzo, a un trabajo, un ejercicio, gracias a la presencia del hidrato de carbono, ese músculo va a trabajar y se va a hipertrofiar. Bien. También, sí. Y si antes de ir a hacer actividad física, ¿es recomendable comer o después? No, no, antes, dos, tres horas antes, algún hidrato de carbono complejo que vaya de a poquito, dándonos esa nafta que necesitamos. Bien. Y una hora antes se puede usar un hidrato más simple, como por ejemplo una fruta, para tener todo disponible justo antes del ejercicio. Claro, la fruta también es un hidrato. Tal cual. Es importante decirlo. Y si después el ejercicio es muy largo, muy extenuante, se pueden... Dijimos que la fruta es un hidrato grupo 3. Grupo 3, sí. Bien, clarísimo. Inés de Santiago del Estero, ¿si cocino frito o al horno? Bueno, ¿los hidratos que consumo son los mismos? Por ejemplo, una papa, ¿tiene los mismos hidratos si es frita o si la hago al horno bien o hervida? Buena pregunta. Sí. La cantidad que tiene, o sea, la cantidad intrínseca de hidrato de carbono no va a cambiar. Lo que pasa es que a veces, si a la papa, por ejemplo, se le agrega agua, se le agrega el aceite, en relación al peso, como se diluyó ese hidrato de carbono, si uno hace la cantidad de hidrato en relación al peso, vamos a tener menos, como que baja la concentración, pero porque el alimento creció de volumen. Claro. Eso, depende la cantidad. Entonces, tendrías que darle un consejo, ¿cuál sería? No, que la coma. ¿La papa hervida? A ver, lo mismo que siempre, si se quiere comer la papa frita, que se la coma. Claro. Siempre en el contexto de una alimentación equilibrada. No va a cambiar mucho la cantidad, lo que haría es, aparte del hidrato, grasa. Sí, exacto. Lo que sí va a tener más calorías es una papa frita, pero porque le agregamos las calorías del aceite, a veces no sabemos con qué se fríen algunos alimentos. Si lo hacemos en casa, nunca es lo mismo. Si lo hacemos en casa, no es lo mismo. Afuera puede ser hervido frito con un montón de grasas trans, hay que tener mucho cuidado con eso. Otro tema que vamos a hablar en breve, que te vamos a invitar de nuevo para que vengas. Gracias, Daniela. Un placer conocerte, verte. Arroba Daniela.berlingieri. Arroba Daniela.berlingieri. La pueden seguir. Y como siempre, los hidratos no son tan malos. Nos queda claro eso, Dani. Simplemente tiene que ver con eso, con elegir cómo nos nutrimos de manera consciente. Bueno, si hablamos de salud, de bienestar, es muy importante siempre hablar de salud mental, ¿no? Y cuando hablamos de salud mental, también hablamos de la salud emocional. Hay muchos que hoy hablan de depresión, pero hay una depresión que es silenciosa. Y queremos saber de qué se trata, cuáles son sus síntomas. Por eso consultamos a la genia de Ale de Agarra. Mirá. Muchas veces nos preguntan si existe depresión sin tristeza. Y sí. Existe algo que se llama depresión encubierta o depresión silenciosa, donde prevalecen los síntomas físicos sobre los síntomas emocionales. Es decir, el paciente llega sintiendo fatiga, agotamiento, dolor de cabeza, problemas gastrointestinales, trastornos de alimentación, el sueño cambiado. Pero no tiene la tristeza. Nosotros comúnmente asociamos que una persona deprimida es alguien que está llorando constantemente. Y aquí es por eso que es una depresión muy difícil de diagnosticar. Incluso llega en un momento tardío a la consulta. ¿Por qué? Porque el paciente está llevando una vida, entre comillas, normal. Porque en la fachada no se manifiesta. Si venís sintiendo tres o más síntomas en simultáneo, si alguien de tu familia está transitando un cuadro similar, tenés que hacer una consulta. La depresión requiere tratamiento. Y a través del tratamiento mejora muchísimo la calidad de vida. Recordá que no siempre el silencio es salud. Claro, Ale, siempre tan sabia, ¿no? No siempre el silencio es salud. No es porque vos no lo digas o no lo escuches que no sucedan las cosas. Arroba psico.daguerre. Arroba psico, de psicóloga, punto daguerre. La pueden seguir ahí, Alejandra. Y nosotros aquí tenemos la enorme posibilidad de tenerla. Ella, Cris Coconi. ¿Cómo estás, Cris? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hablando justamente, viste, de la depresión silenciosa, de las emociones, de cómo impactan no solo a nuestra alma, sino también a nuestro cuerpo. Exacto, porque es un ida y vuelta. O sea, uno puede sentirse, como decía recién en el video de la doctora, que uno puede sentirse mal y a través de ese sentimiento, de esa emoción, que puede ser la tristeza, que puede ser la angustia, que puede ser el miedo, el cuerpo físico y los órganos van enfermando sin darse cuenta, van cambiando. Podemos ver a una persona que viene con los hombros hacia adelante, con una jiba en la espalda. Lo podemos tomar como que es una mala postura de trabajo, por ejemplo, y quedarnos en eso. Pero si esto perdura en el tiempo, también puede modificar los órganos y cuando esos órganos están durante mucho tiempo tratando de trabajar sobre esa energía, también va a mermar la energía que necesita para funcionar bien. Y ahí viene esta propuesta de hoy, ¿no? La tristeza la podemos trabajar con el cuerpo, porque es la postura que me genera una emoción y la emoción que me genera una postura. Sí, así es. Yo hoy les traje para compartir desde ejercicios para cambiar la postura que nos va a llevar, o sea, una tristeza nos va a meter hacia adentro, va a dejar menos espacio para el corazón, para los pulmones. El corazón y los pulmones son fundamentales para la energía, para la energía vital de nuestro cuerpo. Entonces, si estamos mucho en esa posición, vamos a terminar perjudicando la energía de ambos órganos. Entonces, primero les traje lo más grueso, que sería empezar desde la capa más gruesa, menos sutil, que sería el cuerpo físico. Ejercicios para abrir el pecho y para fortalecer la espalda. Que son simples, no es nada del otro mundo. Que son súper fáciles para hacer en casa. Bueno, los vamos repasando. El primero de los ejercicios que nos traes hoy, en este caso, que es este que está acá, ¿no? El primero es el que ves ahí con una soguita, que puede ser una toalla. Sí. Siempre tirando, haciendo fuerza, traes, siempre traccionando hacia afuera, traes la toalla hacia atrás y la volvés a llevar siempre con esa tracción para fortalecer la musculatura de la espalda. Fíjate abajo, que, bueno, ahí lo cambiaron. Sí, esta que es... Este está muy bueno porque este es un ejercicio para abrir el pecho. O sea, las dos cosas son importantes. Vos tenés que fortalecer la espalda, pero a su vez darle elasticidad y flexibilidad. El plexo solar es el que está acá, ¿no? Se va a abrir el plexo solar, pero tenemos que trabajar los músculos pectorales para que eso suceda. Entonces, el plexo que está justo debajo, ¿sí? Más o menos a la altura del esternón, ahí están las emociones. Fíjate cómo voy bajando. En vez de dos almohadas... Empezaste con tres. Exacto. Empiezo con más porque si no tengo una buena flexibilidad, necesito más altura. Ah, ok, bien. Y después, si puedo, con el tiempo, voy bajando la altura y eso me va a permitir abrir más. Pero siempre es de a poco, de acuerdo a lo que cada uno tiene posibilidad de hacer. ¿Lo puedo hacer en la cama ese ejercicio? Sí, totalmente. O en el suelo o en la cama, si no hay posibilidad. ¿Y este? Y acá... Yo ya me tiraría acá en el piso, te digo, hacer. Puse una mantita para que me ayude a patinar. Y entonces, acostándome de cubito ventral, o sea, boca abajo, coloco las manos por delante y voy a traccionar mi cuerpo. Voy a hacer fuerza. Y ahí van a trabajar el dorsal, los músculos de la espalda. Ahí hago fuerza solamente con los brazos y las manos. Con la espalda, los músculos de la espalda. Pero apoyo las manos y la espalda, no los pies. No. Fíjate que yo al principio apoyo un poquito la punta para poder impulsarme y la fuerza del movimiento la hago con los brazos, para que la espalda haga fuerza y ganar postura, ¿sí? Porque entonces, si tenemos una jiba, hay que fortalecer la espalda y abrir el pecho. Este es un buen ejercicio para el que está, que nosotros decimos, encorvado mucho, mucho tiempo encorvado. Exacto, sí. La jiba en la espalda, que es una cifosis, hay que trabajarla porque eso, si sigue y continúa, genera bastantes inconvenientes en los pulmones. Aunque tenga 80 años, alguien que nos está mirando del otro lado y tenga esa jiba y nunca hizo nada, ¿es buen momento para empezar? Bueno, si tengo 80 años, va a ser el de la toallita, que lo puede hacer, como yo mostré, hacia el cuerpo y también desde arriba hacia los hombros. No haría acostado, claro. O sea, siempre hay que ir acomodándose a las posibilidades de cada uno. Clarísimo, claro. Sí, sí, eso es muy importante. Arroba Cristina Coconi Estudio. Esa es la red social donde encontrás esta conexión con Cris, que es maravillosa. Ahí vemos este ejercicio. Entonces, si vos tenés una jiba, un encorvado, como habitualmente decimos, este es un ejercicio que nos va a ayudar esencialmente a fortalecer, ¿no? A fortalecer, fundamental, porque como decía el doctor que estuvo anteriormente, hacer actividad física es parte también de estar en un estado de salud. Los hábitos que vamos generando son los que nos van cambiando la calidad de vida. Por otro lado, también tenemos que trabajar desde la parte mental y desde la parte espiritual, porque si nosotros corregimos una postura, pero seguimos con los mismos pensamientos y si no podemos encontrar el porqué de nuestra tristeza, no vamos a poder salir. Entonces, es muy importante, si se puede, meditar, porque meditar nos va a llevar rápidamente a neutralizar, a poder encontrar el porqué, ir a lo profundo de uno y encontrar realmente qué es lo que me pone tan triste. Y después de que uno lo encontró, accionar. Porque también si me quedo en el escalón de, ah, esto es lo que me pone triste y no hago nada, no hago nada, sigo estando en el mismo proceso. Sí, frustrante, agónico, terriblemente negativo para tu salud emocional, física, mental, espiritual. Y es todo feedback, claro, porque si vos estás mal emocionalmente, vas a estar mal mentalmente y vas a estar mal físicamente. Estos ejercicios, lo que también te permiten, lo que decías, meditar, no solamente es mirar un potus, sino quizás hacer un ejercicio de esta naturaleza donde conectás con la respiración, con tu cuerpo y es una manera también de meditar. Pintar es meditar, cocinar es meditar, hacer lo que te gusta hacer y estar en eso. Yo puntualmente les traje esta, que es una meditación que genera mucha energía vital, te ayuda mucho a recomponerte y a ponerte en foco y es muy fácil. Fíjate que yo envuelvo con la mano izquierda la mano derecha, envuelvo con la mano izquierda la mano derecha y dejo afuera los pulgares. Ambos. Ese es el foco, o sea, tu mirada va a estar hacia los pulgares. Ah, conectás con ese punto. Conectás con ese punto. Y los brazos a la altura del corazón. Del corazón. Las manos abajo van a estar tocándose entre sí. Y vas a inhalar en cinco tiempos y vas a exhalar, o sea, tomás en cinco, sacás en cinco segundos y vas a tratar de quedarte sin aire, o sea, suspender por fuera se dice, 15 segundos. Después que exhalaste. Inhalas en cinco, exhalas en cinco y te quedás sin aire, 15. Exhalo por la nariz o por la boca. Todo por la nariz. Bien. Esto lo vas a hacer, obviamente, si tenés algún problema de presión, lo vas a consultar con tu médico. Con otro lado, obvio. Esto de quedarte sin aire, la suspensión sin aire. Mirá, ahí se ve tan perfecto. Ahí se ve. Me encanta, me encanta. Porque antes de que se nos termine el tiempo, arroba Cristina Cocconi Estudio, les digo a ustedes que están ahí, arroba Cristina Cocconi Estudio. Había algo que vos me comentabas fuera de cámara, que es muy importante, que no sé si es digitopuntura, ¿cómo lo podríamos llamar? Sí, en realidad, en la medicina china, podemos trabajar con puntos de acupresión, que sería digitopuntura, que para este caso hay uno fundamental, que es a la altura del pecho, que es para las emociones cuando uno está mal. Triste, angustiado. Triste, angustiado. De la base del esternón, cuatro dedos hacia arriba. Mostrala el plano, ahí te muestran bien el plano. Desde la base del esternón, cuatro dedos hacia arriba, ahí presiona. O podés hacer pequeños golpecitos. Acordate de Tarzán, que Tarzán cuando se quería conectar con todos sus amigos de la selva y cuando quería tener valentía, golpeaba en esa zona, ¿sí? Sí. Ahí vas a activar mucho tu sistema inmunológico. Ahí detrás está el timo, es muy importante para el sistema inmunológico. Me encanta. Mirá qué fácil, ¿no? Es re fácil y todos los días un poquito ayuda muchísimo. Con suavidad, no te des mucho, pero haces un poquito así, bien indicado acá donde lo dijo Cris. Y si no la escribís o la contactás en arroba Cristina Cocconi Estudios. Este es un punto de partida, como siempre decimos, Cris. Un universo enorme de información y conocimiento que hay. Por supuesto, nuestro compromiso es seguir acercándoles profesionales que como Cristina dedican su vida a investigar, a tener información certera para transformar definitiva nuestra vida para siempre. Gracias, Cris. Gracias a vos. Un placer siempre tenerte. Arroba Cristina Cocconi Estudios, arroba Niparatore. Nos pueden seguir, nos dejan sus preguntas. Ha sido como siempre un placer. Recuerden que lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Chau. Un placer. Un placer. Un placer. Una al placer. Un placer. Gracias por ver el video.